La Mesa de Educación Municipal se reunió con el alcalde de Coyhaique para manifestarle su respaldo y realizar una jornada de trabajo en conjunto. Hacer esta jornada de trabajo en conjunto que tiene ni más ni menos que es darle el respaldo a las palabras, lo que ha hecho el señor alcalde de parar esta situación porque es una aberración, volver en estas condiciones que en este minuto es una anormalidad, esto no es una cosa normal, es un virus que se nos metió en nuestro país, digamos que empezó con un virus en Santiago y hoy día tenemos más de casi 400.000 contagiados, ya cerca de 10.000 muertos en nuestra región, igual día a día van apareciendo nuevos casos y nuestros apoderados, que son los tutores que tienen la responsabilidad, nos han dicho nosotros, nos vamos a mandar a nuestros alumnos. De todas maneras el SEDEMI ha dicho que el retorno es voluntario. Totalmente de acuerdo, que es voluntario, pero en este minuto sabemos de que se están haciendo algún tipo de gestión para que vuelvan los colegios particulares, como lo han hecho de esta manera, y no podría ser que se haga esa cosa disfrazada. ¿Pero por qué es voluntario? Porque el ministro no quiere responsabilizarse él de lo que pase. Entonces, ¿a quién le quiere entregar la responsabilidad que se contagie uno, dos, tres, cuatro alumnos en una familia? Es al sostenedor, pues, ¿ya? Entonces, por eso estamos respaldando a nuestro alcalde que él no dé ese paso por ningún motivo, porque al final el ministro está jugando de esa forma. Él no dijo que yo me hago responsable, eso no lo ha dicho jamás, ¿ya? Entonces, ¿a quién le está tirando en este minuto como un buen chileno la pelota? A los sostenedores, ¿ya? Si pasa algo en un contagio, ¿quién va a ser responsable? ¿Quién pidió la SEDEMI de educación abrir este colegio? Los niños, cuando lleguen en el momento, si hay el retorno, como dice, el retorno seguro, yo sé que los niños hay que tratarlos con cariño. El niño necesita apego. Nosotros no podemos atender a un niño a la distancia. Entonces, el contagio, por más que tratemos de colocarle una mascarilla, un protector facial, un niño de cierta edad, dos, tres años, ellos no pueden estar mucho rato con una mascarilla. Entonces, lo que yo digo, por favor, tengan un poco de conciencia. Los niños en sí, ellos necesitan abrazarse, jugar, se van a sacar las mascarillas. No vamos a dar abasto y va a seguir esta enfermedad. Entonces, como decía don Mario, nosotros lo que queremos no es decir no, no queremos trabajar, al contrario, nosotros queremos proteger a nuestros hijos, proteger a nuestros niños y también ayudar al sostenedor, porque nosotros, una, la directora, se llega a enfermar un niño, a la primera que van a recriminar la directora, el sostenedor, el alcalde. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros, como mesa de la educación, estamos en la misma instancia del no retorno a clases presenciales. Creemos que todavía no están hechos los protocolos ni la infraestructura para atender a los niños ni también a los funcionarios, porque aquí también tenemos que nosotros velar a parte de los niños por los funcionarios. Y toda la cadena que se va, valga la redundancia, cadenando en la familia, porque un niño que se contagie, bueno, es penoso, pero también esto también llega a la familia. Entonces, por eso nosotros, por el momento, creemos responsablemente que no están las condiciones para ingresar a las clases presenciales. Sí sabemos que tenemos que volver en algún momento, que ojalá esto pase luego, pero por el momento yo creo que no. Y así, bueno, como dijo nuestro alcalde, Alejandro Ovala, el ministro de Educación, como un chileno le va a tirar la pelota a los sostenedores y ellos van a ser los responsables de esto. El alcalde de Coyhaique agradeció el respaldo a los representantes de la mesa de educación. Yo quiero agradecer el respaldo de la mesa de educación, donde participa toda la educación pública en sus ámbitos, desde el colegio de profesores, para docentes, asistentes de la educación, auxiliares, y también los centros de padres apoderados de los colegios. La verdad de las cosas es que esto no es una tozudez, esto no es simplemente tratar de hacer un gallito. Aquí tiene que ver con una conciencia ciudadana respecto de qué está primero. Y para nosotros, la salud de nuestros niños, de nuestros funcionarios, de nuestros padres apoderados, está primero. Hoy día, sin ir más lejos, en Puerto Aysén ya tenemos dos pequeños contagiados. Sabemos que es producto del entorno familiar. El punto es qué hubiese ocurrido si esos dos niños hubieran tenido que asistir o al jardín o al colegio. Ahí se propaga el virus. Por lo tanto, hoy día no tenemos garantía de que esto tenga un control. Y por otra parte, como lo han dicho muy bien, el presidente del colegio de profesores, el presidente de la asistente de la educación, aquí existe también una responsabilidad que se le quiere endosar a los sostenedores. Y en ese aspecto es que nosotros también creemos que, primero que nada, los protocolos no pueden nacer de los directores de los colegios. Los protocolos tienen que nacer desde la autoridad sanitaria en conjunto a la autoridad ministerial de educación. Desde ahí nace. Los recursos permanentes, un análisis en proyección, a cuánto significa en el año o en el mes, mantener la sanitización de los colegios, de cada uno de los colegios. Entonces, hay mucho tema que no está tan claro. Y por otra parte, también señalar que lo que uno vislumbra en esto, cuando uno mira lo que está ocurriendo en Europa, se empieza a dar cuenta de que la educación virtual llegó para quedarse. Y por eso es tan importante acortar e incluso eliminar la brecha que hoy día existe. Nosotros tenemos un 40% de nuestros alumnados que no cuenta ni con computador ni con conexión. Ahí tenemos que apuntar para que la igualdad de oportunidades se dé. Hay mucho tema que cortar. Por lo tanto, yo agradezco a la mesa de educación este respaldo. Vamos a seguir en nuestra misma posición. Lo hemos manifestado así al ministro de Educación, al ministro de Salud, en el sentido de pedir y exigir garantías para un retorno seguro. Y si no están, no vamos a retornar. Los integrantes de la mesa de educación no consideran el dejar de voluntaria la opción al sostenedor y manifestaron que no enviarán a los estudiantes a retomar estudios cuando faltan menos de cuatro meses para el fin del año escolar.